Federación Univer de UNL, somos la principal federación ambiental universitaria. Es un grupo de estudiantes de las diferentes dependencias y facultades de toda la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuestro objetivo es promover la sustentabilidad en toda la UNL, diversificar la coexistencia pacífica de clase mundial. Univer está conformado por voluntarios de diferentes dependencias y facultades de la UNL, como también los grupos estudiantiles que realizan actividades pro del ambiente. Trabajando en tres ejes, responsabilidad social, educación ambiental e innovación. Como primer eje, tenemos la responsabilidad social, que es un compromiso o obligación de los miembros de una sociedad. Como segundo eje, tenemos la educación ambiental, el cual es un proceso de formación, de toma de conciencia del cuidado del medio ambiente. Promueve en la ciudadanía el desarrollo de valores y nuevas actitudes para el uso racional de los recursos naturales, y a la solución de problemas ambientales que enfrentamos en nuestro entorno. Como tercer eje, tenemos la innovación ambiental, que son aquellas técnicas que buscan disminuir los impactos ambientales. ¿Te gustaría acompañarnos a nuestras actividades y reuniones? Mándanos un mensaje a nuestras redes sociales. Univer de UNL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!